Top 5 Futuros de los Celulares Número 1. Pantallas Flexibles Desde 2013, cuando fue presentado en el CES, Samsung sorprendió al mundo al presentar los prototipos funcionales de un teléfono inteligente con pantallas completamente flexibles. El nuevo celular de Samsung, el cual todavía no ha salido al mercado, el mundo está impaciente por esperar esta tecnología que lo más probable se vea para 2020 en casi todos los aparatos. Y es que además de no solo un celular, también mostró una tablet que se podía transformar en el celular al mismo tiempo. Esto es muy esperado ya que podría hacer que se ocupe menos espacio y evitar rupturas próximas. Funciona con una pantalla OLED ya usada en algunos celulares como el Galaxy Note 5, como el Galaxy Note 8 o el nuevo LG. Samsung dice que podrá producir en 2015 40.000 a 50.000 unidades flexibles, pero hasta el momento no se sabe nada y es 2016 ya. Número 2. Armar celulares En el futuro es muy probable que los celulares se puedan armar a tu gusto. Google tiene la idea de formar un teléfono desde cero. Él pone la base y nosotros podremos armar el celu como si nos cante la gana. Podrás elegir cuántos megapíxeles, qué procesador y todo eso a través de una carcasa o directamente una base en una carcasa creada por Google donde vas a agregarle lo que quieras. Lo mismo con la batería. Tiene una batería de 4000 mAh, la compro y se lo pongo. Quiere una de 3000 mAh, la compro y se lo pongo. Podremos agregarle la pantalla con la resolución que queramos, al igual que más componentes como memoria RAM, procesador y otras características. Pero no es solo Google el que lo llevó a cabo, ya que algunas compañías ya han sacado sus propios lugares o algunas de sus alianzas. Y no como Google, que lo que quiere es que cada teléfono pueda usar cualquier marca. Ejemplo, el procesador puede ser Spandragon o los chinos estos que producen es Huawei. Y no tengo que limitarme al celular con el que me compro, que quizás viene con un paguante de muy mala calidad. El proyecto ARA fue anunciado para salir en enero de 2015. Pero la razón por la que no salió fue que Google se encontró con un problema, el cual era que los imanes que conectaban los dispositivos o los aparatos directamente, el hardware, no funcionaban completamente bien a la hora de una caída. Y algo muy común en la sociedad actual es que el celular se caiga. Y con esto hace que cuando se estrelle el celular contra el piso, se dividió en 7 partes, algo poco atrayente. Entonces, por esa razón no lo ha sacado al mercado todavía, además de que ha comprobado que no se logró hacer todavía que los celulares se puedan llevar a su punto máximo. Número 3 Secret Black Select Y esto es que debe ser el smartphone del futuro, supuestamente para demasiado, ya que solo se trata de proyectar tu smartphone en tu antebrazo. Pero la duda es que, si se tratará de proyectar el mismo smartphone o el mismo brazadete será el smartphone. Además la pulsera tendrá sensores que entrarán donde estarás tocando, logrando sin sentir la sensación de tener el mismo aparato en tu mano. Además que será sumergible y no tendrá problema en las pantallas cuando son mojadas por el agua, la cual todos sabemos que es muy molesto. No, vas para arriba y vas para abajo. Aunque en el comercial se vea muy genial, hace poco sacaron un video mostrando cómo era hasta ahora el prototipo. Pero, según ellos, los propios creadores, a fines de 2016 ya saldrá la última versión con todo completo para comprarse. Número 4 Proyecciones en 3 dimensiones Espera, espera. ¿Qué? Y es que, si mi querido curioso, el Take One, un celular que no decepcionan con lo que mostró que sería, es un smartphone capaz de reproducir videos, juegos y imágenes en 3D. Esto es gracias a que el dispositivo tiene 4 pantallas, donde lo más probable es que en este gadget, que parece una araña. Además de un sensor que captará desde donde estamos mirando, para poner las pantallas en el punto de nuestra visión. Y si ya hay un celular como este en el mercado, es muy probable que haya más con esta característica en el futuro cercano. Yo quiero un sonido en 3 dimensiones. Número 5 Todo es inteligente. Tengo que aclarar antes de empezar, que aunque la información que tenemos hasta el momento nos lleva a creer que esto será el futuro de los celulares, ya ha habido situaciones en la historia donde se creyó lo mismo con otros móviles, como con el Nokia Aeon, el cual mostraron que tendría una pantalla táctil en los prototipos Tauma, los cuales serán celulares pulsera o el NEC con la propiedad de ser completamente flexibles. Pero el tiempo pasó y salieron los smartphones, dejando atrás estas ideas. Y quizás pase lo mismo con la visión que tiene Microsoft, donde ve que en el futuro todo será inteligente, anteojos, autos, zapatos y otras cosas. O la directora Intel, la cual piensa que el celular dejará de existir porque todo será un dispositivo inteligente. Eso significa que mi lámpara de luz podrá realizar tareas como despertarme, mi mesa la podrá usar para jugar videojuegos y podrían ser llamadas por el televisor. Este es un ejemplo de como ellos ven el futuro. Si te gustó el video, dale a like, déjame en tu comentario y de paso suscríbete. Muchas gracias, adiós.